¡Ahhh! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! En Estados Unidos, se ven a Budweiser. ¡Vamos! Tanto que yo he visto en esta vida, nada se compara con tu risa. Vives en el oleo de mis días, y hasta en el sudoku de mi sinfonía. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir ni como yo. Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz. ¡Ahhh! Yo no soy feliz si no estás aquí, ¡Ahhh! ¡Ohh! ¡Ahhh! 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 ¡Ohh! ¡Ahhh! ¡Oh, ok! ¡Bachten! ¡Ok! ¡Ustedes, no, este! ¡Sompe un segundo! Ok. Solo quiero decirte una cosa, que tengo el maldito rechazo. No, 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 no. Tanto que yo he visto en esta vida, nada se compara. Como yo, como yo, como yo, como yo te quiero. Como yo, como yo, como yo, como yo te quiero. ¡Opa! 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 ¡Opa!